Muy buenas señores, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sean, comentándoles en un nuevo capítulo de Whale Reef Y en el día de hoy voy a traer las notas del parche, que las tenía que traer ayer, que salió Pero bueno, me quedé dormido, vean la hora que estoy grabando, son las 6 de la mañana Me he levantado súper temprano con bastante energía, he echado unas cuantas partidas Y bueno, estamos aquí, notas de la versión 2.12 de Whale Reef La última versión del balance del ciclo 2.2 y hasta aquí, Renate Talk Aspectos, luna sangrienta, debilitaciones a Evelyn y un nuevo duelo de Nemesis Le damos la bienvenida a la versión 2.2 C, que es la última, ¿no? de este ciclo Ok, aquí podemos ver con Rengar aún, en medio de su realidad, nos explican un poco la tabla de contenido Pero bueno, vamos a lo que realmente nos interesa, ¿no? Que son, campeones nuevos, que vendrán El señor Renekton, el carnicero de las arenas, que es el enemigo, es el hermano de Nasus Y su rival, ¿no? Ellos tienen un poco de lore, así que no voy a profundizar en eso, pero bueno, lo que está allí, ¿no? Bueno, aspectos nuevos, como ven, Renekton Tierra Calcinada Diana Luna de Sangre, Jin Luna de Sangre, Kenel Luna de Sangre, Twisted Fate Luna de Sangre, Yasuo Luna de Sangre, Nasus Infernal y Malphite Mecha Nuevos accesorios, podrás obtener o comprar más accesorios de distintas fuentes, consulte la página del juego Ok, esto es, este, dentro del juego, bueno, los poritos, que son, son demasiado graciosos A mí me encantan los poritos Y bueno, tienen los íconos de poro arcoiris, poro Tanzania, poro ojo de gato, en fin Gestos de Pride, el 2021, estrella de milicia, arcoiris para todos Chucherías, máscara ritual Y la retirada de regreso de Luna de Sangre Eventos nuevos, próximamente se anunciará el evento Pride, comenzará el 24 de mayo Lo traeré, haré una pequeña introducción sobre el evento, a ver qué será Y bueno, el duelo de Nemesis Más adelante, en esta versión, Nasus y Renekton comenzarán el duelo de Nemesis, de Wild Rift Como recordatorio, este puede activarse cuando ambos campeones son de nivel 13 o superior Ningún campeón ha infingido o recibido daño de campeones durante 5 segundos Ambos campeones están con vida, ambos campeones están separados por lo menos 16 unidades El duelo de Nemesis no ocurrirá siempre que se cumplen estas condiciones Pero cuando eso suceda, los jugadores lo sabrán a través de un anuncio en la partida O sea, básicamente es como el evento que hay cuando entras casi contra un Rengar, ¿no? A cierto nivel de la partida, a cierto minuto, se activa una misión Donde te dan como una misión de matarlo a él O que si él te mata, básicamente eso, ¿no? Si, bueno, aquí con Nasus y Renekton seguimos Si Nasus gana, su primera habilidad, golpe absorbente, impactará a todos los enemigos en un área Ya su Q no va a hacer daño a un solo objetivo, sino que su Q hará daño en área Bastante, bastante roto, por su parte, ¿no? Si Renekton gana, permanecerá al máximo de furia por la duración de su definitiva O sea que hará muchísimo daño también en área O sea que, ojito, que los dos van a estar allí, allí Y eso es con la segunda habilidad de él que mete un montón Bueno, cambios a campeones Brown Brown es demasiado bueno para inmovilizar a la gente a pesar de su identidad específica Como campeón que contrarrestra proyectiles poderosos Por eso le van a nerfear la pasiva Golpes conmocionantes Duración del aturdimiento De 1,25 1,50 1,75 segundos Se lo bajan en 25 milésimas de segundo Entonces se quedaría en 1 1,25 Y 1,50 O sea que, bastante bien Ya no va a aturdir tanto Que a veces en las teamfights Dios mío La velocidad de ataque de Diana con su pasiva en la baja de luna de plata Se incrementa demasiado cuando tiene ventaja Eso sí es una barbaridad Su velocidad de ataque de 30 a 120 Cambiará de 30% a 100 O sea, le quitan 20% de velocidad de ataque a su pasiva Casi que en lo último, ¿no? Evelyn No odies al jugador Odia las pugas del odio Evelyn sigue siendo demasiado fuerte en general Así que estamos reduciendo su principal herramienta de daño Pugas de odio De 45 de daño base que tiene ahorita 50, 55 y 60 Le bajan 5 puntitos en cada nivel de su habilidad, ¿no? Fizz Fizz está ahogando en el carril central Contra magos hostigadores en el juego temprano Así que lanzamos un salvavidas para sus problemas de mana inicial Estadísticas base Regeneración de mana básica 15 con 18 Bueno, o sea, yo diría que O sea No le veo sentido, ¿sabes? Quizás le pondría un poquito más de daño en early Que le hace falta Sí que en late Bien llevado Hace destrozos Y juegas con tus enemigos De una manera espectacular Con los saltitos Y esquivando cosas Pero bueno Ya eso es otro tema, ¿no? Jax El juego perdido de Jax Se siente demasiado debilitado Especialmente cuando no tiene acceso a la mejor azul Darle un poco de mana A medida que avanza Debería ayudar A que se convierta en una amenaza persistente En las partidas más largas Estadísticas base Mana por nivel De 33 Se lo suben a 57 Y mana de nivel A nivel 15 Que tenía Nivel base máximo 852 Se lo pasan a 1188 Bueno Debilitado no Porque si se fede al Jax Es un GG Y Max en la jungla pues Kaisa Kaisa se está desempeñando muy bien En el juego de rango alto Debilitaremos su habilidad Para eliminar oleadas Y reduciremos su potencial Para hacer jugadas Para el juego temprano Su primera habilidad Lluvia de Ikatia Daño de habilidad a súbditos Debajo del 35% de vida De 200% Se lo quitaron a Se lo pusieron a 150 Si es verdad que Kaisa Limpia oleadas En late game Que da miedo Loco O sea La pones a pushar una Un carril Y llega hasta la base En 5 minutos Y los minions Ni siquiera los tocan Y su definitiva Instinto asesino De enfriamiento Pasó De 80 segundos En el primer nivel A 100 70 en el segundo 80 Y 60 Y 60 En el juego Tardío ¿No? Lee Sin Tiene un rendimiento Ligeramente superior En los niveles de habilidad Más altos Por lo que ajustaremos El poder que obtiene Al optimizar su pasiva Su pasiva Ráfaga Velocidad de ataque De 50% 40% Yo diría que Lee Sin Está bien Como está Creo que está Muy bien Pero bueno No hay Cambios que hacen ¿No? Testeando A lo mejor Lo revierten En el próximo parche No lo sabemos Lulu Mientras que otros soportes Encantadores Se están desempeñando bien Lulu se ha quedado atrás Estamos invirtiendo Algunas de las debilitaciones Recientes en su estadística Bases Para ayudarla Y apic Estadísticas bases De manada De 435 bases Con el que empiezas Te dan 480 Velocidad de movimiento De 325 Te dan 330 O sea que Te suben 5 puntitos Allí En En la habilidad Bueno Tampoco es que Yo veo al Lulu Al Lulu Bien Yo que no soy Main ADC Soy una caca con ADC Cuando Se pica en una Lulu Es que Voy Turbo Flying Turbo Flying Lux Queremos fomentar El uso del campeón De varios carriles Pero Lux De soporte Es demasiado fuerte Eso es Correcto La van a nerfear Por fin Por favor Para solucionar eso Ajustaremos El poder de su escudo Gracias Dios mío Gracias Su segunda habilidad Barrera prismática Escudo al regresar De 100 140 180 200 Pasará A 75 105 135 Y 165 Bien Cada destacar Tasa de poder de habilidad El escudo al regresar De 0.4 A 0.3 Perfecto O sea Un buen nerfeo El escudo Era impresionante Obviamente Si va soporte Se veré Pero en el carril central Full Full poder de habilidad Bro O sea Te mete una cárcel Tú haces todo el daño Posible Loco Y Vi una Lux Lanzar Una barrera Una El escudo prismático Bro Más del 70% 40% De vida Era un escudo Y yo Bueno Espectacular Perfecto Bueno Seguimos con Panteón A pesar de sus recientes mejoras Panteón sigue teniendo problemas Para causar impacto Así que le daremos Otro empujoncito más Para que Para que encuentre su lugar Estadísticas Básicas Armadura por nivel De 4.3 A 4.7 Armadura En el nivel 15 De 101 A 106 Bueno Salto con escudo Daño básico 65 90 115 140 Pasa 70 Le suben 5 puntos 5 puntos En el primero 30 en el segundo Bueno 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 Va a estar bien Panteón ahora Twisted Fate Twisted Fate Tiene dificultades Su carta roja en particular No está a la par Del resto de su baraja Escoge una carta Radio del área de efecto De la carta roja 2 De 2 De 2 unidades No De distancia Pasará a 2.75 Unidades de distancia Relentización de la carta roja De 30 35 40 45 Pasará 35 40 45 50 Por ciento Cambios en Aran Que no los voy a ver Cambios en el sistema de juego Bueno Oro pasivo Esto si es verdad Hemos notado que los jugadores Terminan su armado Demasiado rápido Eso es muy Muy cierto Lo que disminuye La sensación de progreso De poder en las partidas Más largas Además Sentimos que la rotación Como equipo Tiene un costo muy bajo En el juego avanzado Eso si Es correcto He visto gente Minuto 10 Todo en mid Parece un puto de Aran Pero bueno Y lo que hace Que la presión dividida Sea más débil De lo que nos gustaría Estamos intentando Resolver estos problemas Reduciendo la ganancia De oro pasiva En el juego medio Y tardío Seguiremos de cerca El efecto De este cambio Ya que es bastante Experimental Ganancia de oro pasivo Antes de los minutos 8 4 de oro por segundo Sin cambios Después del minuto 8 De 4 Pasará 3 Pasivamente Rotaciones De campeones Gratuitos De 13 Al 19 De mayo Akali Brown Darius Dania Diana Evelyn Jack Miss Fortune Olaf Zona Y Tristana Del 20 Al 26 De mayo Ari Korki Kaisa Kassix Leona Renekton Rengar Soraka Tryndamere Y Twisted Fate Y bueno Aquí están Los que hicieron El parche Que son Sabana Ho Alex Juan Y Ben Forbes Y ya está Eso es todo Lo del parche De aquí Que se va a introducir Próximamente esta semana Así que estén atentos allí Para los cambios Y bueno Poco a poco Con la calma Y nada chicos Decirles que bueno Buena suerte en sus partidas de hoy Les mando un besito Mi nombre es Ayon Y adiós Gracias Adiós